Casi 600 inmigrantes fueron rescatados a bordo de 15 embarcaciones entre Marruecos y España. Según un portavoz del Servicio Español de Salvamento Marítimo, a lo largo del día 16 de agosto llegaron 599 personas al estrecho de Gibraltar. Entre ellas se encontraban 35 menores de edad. La cifra es una de las más importantes registradas en el país en un solo día en los últimos años. La Organización Internacional para las Migraciones cree que este año España podría sobrepasar a Grecia en cuanto al número de inmigrantes que llegaron al país por mar, por detrás de Italia.